Amigos de Levelopo, hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5 y mientras C3 2021 oficialmente ya terminó, las secuelas del gran evento de videojuegos permanecen entre nosotros, particularmente las que cuestionan la vigencia del evento. Y es por este motivo que este Top 5 lo dedicamos a listar los momentos cuestionables del evento que no recuerdan por qué está a punto de morir. Así que no se diga más. Yo soy Thrash y vámonos con este Top 5. Comenzamos con toda la experiencia online de la ESA, la cual en teoría sería parte integral del evento. Esta aplicación llevaría el magno evento de videojuegos a la comodidad de tu hogar, como una experiencia divertida y entretenida con actividades variadas, como tablas de líderes, booths interactivos y foros para todos los asistentes. Así es, foros en pleno 2021. Sin embargo, la susodicha experiencia interactiva era tan divertida e interactiva como una papa hervida. Vamos, hasta la página de Niopets, hace dos décadas, era mucho más divertida e interactiva que la página de E3. Y solo basta con mirar el sistema de puntos y recompensas de la actividad para darse una idea de lo abismal que resultó. Por ejemplo, para ganar unos puntos, primero había que leer un par de comunicados de prensa. Otra vez, leer comunicados de prensa. En serio, mejor prefiero golpearme el dedo chiquito del pie. De esta manera, la experiencia online del evento dejó mucho que desear, porque muy pocos expositores actualizaron sus booths, lo cual resultó en una experiencia desabrida para los asistentes. ¿Qué opinas? ¿Usaste la página del E3? Cuéntanos tu experiencia. Enseguida tenemos eventos que no mostraron nada. Hablamos de las infames conferencias de Gearbox y Capcom, que más bien brillaron como lo más decepcionante de todo el evento. Capcom, por su parte, ya nos había adelantado que durante su espacio de transmisión tendría poca información, así que antes de sintonizar ya teníamos las expectativas controladas. Mientras tanto, la conferencia de Gearbox fue más bien un extenso comercial para ayudar a promocionar la cinta de Borderlands. Y no le ayudó para nada el hecho de que Randy Pitchford se asomó por sorpresa al set de grabación para entrevistar a los actores de reparto. Naturalmente, ninguno tenía idea de qué decirle al director general de Gearbox, lo cual culminó con uno de los momentos más bochornosos del evento, el hi-fi fallido con Kevin Hart. Sin lugar a duda, este movimiento no solo perjudicó al evento, sino también a la compañía de juegos que asistió al evento con una primera conferencia que se lista junto a las peores en la historia del evento. Gearbox y Capcom no fueron los únicos momentos bochornosos de la semana pasada. También aquí encontramos la presentación de Koch Media. Sin embargo, debemos recordar que no formaron parte de la programación oficial del E3. Sin embargo, como sucedió durante el mismo fin de semana, lo vamos a incluir dentro de la lista. De esta manera, el evento de Koch Media presentó una nueva rama de distribución titulada Prime Matter e, inmediatamente, la transmisión se posicionó como un claro ejemplo de cómo no hacer una maldita conferencia de videojuegos. Lo que hizo Koch Media durante dos horas fue mostrar diversas conversaciones de Zoom con desarrolladores, donde apenas figuraron unos cuantos minutos de videojuegos. Si te perdiste este evento, en serio te envidiamos por aún tener esas dos joyas de tiempo que nunca vamos a recuperar. Más bien, el evento fue hecho para satisfacer a los inversionistas de la compañía, para asegurarles que todos están haciendo su trabajo. Mientras tanto, los videojugadores que van a comprar estos juegos, ni idea tienen de lo que está por venir porque no lo mostraron. Enseguida tenemos el infame segmento de Take Two durante E3. Con una duración de 45 minutos, el publisher de Grand Theft Auto celebró un panel sobre la responsabilidad de las corporaciones para hacerse responsables de la diversidad, inclusión e igualdad, definitivamente un evento que no fue lo que el espectador promedio esperaba. El mensaje del panel ofreció un panorama de los problemas sistémicos en torno al género, la raza y la sexualidad en la industria, con los expositores compartiendo experiencias de discriminación y alienación, así como la perspectiva corporativa de Take Two sobre la diversidad. Como dijimos, no era exactamente lo que la mayoría esperaba cuando se compartió la agenda oficial del evento. No estamos diciendo que el mensaje es poco importante, aquí el asunto principal es que el E3 está hecho para los juegos. La mayoría de la gente que sintonizó el espacio de Take Two lo hizo para saber más detalles de los juegos, quizá algo sobre Bully o ya de perdida Grand Theft Auto VI. Definitivamente el panel de Take Two es uno de los momentos más bajos en toda la historia del evento, porque no hay nada más desagradable que una gigantesca compañía sin alma que nos esté sermoneándonos sobre la moralidad. Y el recordatorio más grande que tenemos de que nuestro amado evento está a punto de morir, fueron las restricciones que evitaron que otros creadores de contenido hicieran co-stream del evento. Dicha noticia se propagó más rápido que el fuego. Apenas unos minutos antes de que comenzara las conferencias, se volvió viral un mensaje de la ESA, que compartió a quienes fueron rechazados para hacer co-stream del evento. Además, decía que quienes lo hicieran estarían a la merced de los términos y condiciones de cada plataforma de streaming. Es decir, infundieron el miedo de los creadores de recibir una advertencia por derechos de autor. Más tarde, la ESA emitió una aclaración diciendo que se refería a hacerlo en una capacidad oficial. Sin embargo, esto no evita que la perspectiva pública del evento fuera manchada por la ambigüedad de sus declaraciones. Además, este episodio nos habla de la incapacidad de la asociación para adaptarse a la época de las conferencias en línea entre amigos a causa de la pandemia. Todo esto es un ejemplo de lo caótico que fue la temporada de eventos del verano y un gran punto de inflexión que cambiará el futuro del E3. Después de todo, tanto PlayStation y Electronic Arts han optado por saltarse completamente el evento y solo el tiempo dirá quiénes serán los siguientes. Y sobre todo, qué tan rápido lo harán. Mientras tanto, el evento regresará en 2022, pero sus detalles aún son desconocidos. Solo nos queda esperar que todos los tropiezos de este año en la organización y presentación sean lecciones que mejoren y renueven la imagen del evento de videojuegos más importante de la industria. En fin, mientras ese momento llega, te agradecemos por acompañarnos durante nuestra cobertura de E3 2021. Nos divertimos mucho contigo en las transmisiones en vivo. Y de paso, queremos preguntarte qué te pareció el evento y qué futuro le auguras al mismo. Sin más por el momento, yo me despido, soy Thrash y nos vemos el próximo domingo.